Pescadores de la región permanecen en el Caño Sávalo con el único objetivo de realizar destaponamiento del mismo debido a que denuncian que empresas del sector realizaron malos trabajos. Los taponamientos son bastante grandes y estamos aproximadamente 10 canoas acá entre todos, tenemos personal bregando a destapar todos estos taponamientos que hay que por mal trabajo de una empresa que estuvo haciendo mantenimientos en los caños, pues parece que no se sacó todo el material como debían haber sacado y esos tapones han impedido ahorita el paso de los pescadores. La comunidad que trabaja en esta labor pide la ayuda de las autoridades competentes para que les ayuden en estas labores y les permitan el mantenimiento y embellecimiento del caño. Es bastante complicado porque estamos desde las 6 de la mañana, en estos momentos ya es la 1 de la tarde y no hemos podido destapar para salir de acá. Lo que se le está pidiendo pues es a los entes competentes, al alcalde, a infraestructura o a los entes competentes que nos colaboren sacar, ayudar a destapar estos caños. No tenemos gasolina, los motores no nos funcionan y la mayoría son personas ya adultos mayores, también y con machete y todo metiéndonos entre las ciénagas, ha sido bastante difícil. Esperan ser escuchados y recibir ayudas y soluciones frente a estas problemáticas.